¡Cuál es la gran mejor! ¡Maria Mora, sí señor! Bueno y con esta breve presentación fue como el grupo de pasacalles de la Escuela María Mora Ureña Fue la ganadora este viernes precisamente acá en el Parque de San Isidro del General Veamos la siguiente nota que hemos preparado al respecto Destacaron en su circuito el 05 y también en la etapa regional del Festival Estudiantil de las Artes El grupo de pasacalles de la Escuela de Pueblo Nuevo Rivas brilló Y mostró su talento en la plazoleta del Parque de San Isidro del General Ellos participaron con la obra La Alegría de Vivir Los estudiantes y docentes se mostraron muy complacidos por el triunfo Tanto así que cuando mencionaron que fueron los ganadores brincaron y gritaron de la emoción Mucho sacrificio y dedicación de los niños y de todos los papás Y de todas las personas de la escuela y de la comunidad Porque eso es un trabajo en equipo ¿Verdad? Con los niños, empezando con los niños Los papás ayudando a que vayan a ensayar Y siempre poniéndole mucho cariño a lo que se hace ¿Verdad? Porque las cosas con cariño salen mejor Bien y estuvo linda ¿Qué hicieron ustedes? Cuento Y ensayar mucho y hacerlo bien ¿Pensado? ¿Sí, un poquillo? Sí ¿Y qué se siente? ¿Estar en un pasacalles? Lindo, participar Ahora, el grupo representará al Cantón en la final nacional Hoy la ciudad de San Isidro del General se llenó de talento Así como ustedes lo escuchan ¿Por qué le correspondió a los diferentes centros educativos hacer su presentación en pasacalles? Acá específicamente le correspondió a los estudiantes de primaria ¿Qué dijeron ellos? ¿Cómo se sintieron? ¿Y cómo estuvo sus presentaciones? Por supuesto, los detalles en la siguiente nota Además del grupo ganador, hubo más escuelas quienes llegaron a mostrar todo el talento en artes escénicas Lo hicieron los centros educativos de Flor de Bahía, República de México, Lomas de Cocorí, Naranjo, La Fortuna e Ida Jorón Los temas fueron variados Un alto al bullying, estamos de fiesta, fiesta en la calle, fiesta en mi pueblo El mundo de la alegría y la felicidad es un arte Muy bien Lleva muchos días en San Isidro, pero no creo que sí ¿Y cómo les fue en la presentación acá en el parque? Bien Muy bien ¿Contento, sí? Sí ¿Mucho calor hoy? Sí ¿Y por qué fue mal parto y un pasacalles? Porque es divertido Ensayamos muy duro para lograr venir hasta acá Dimos nuestro mejor esfuerzo, si no ganamos está bien, por lo menos nos divertimos ¿Contenta, sí? Sí, esto ha sido una experiencia muy bonita ¿Contenta, ya practicando y poniéndole mucho amor al baile? ¿Contentos? ¿Ganen o no ganan? ¿Están contentos? Sí Porque venimos a participar, no venimos a ganar Muy bien ¿Cómo estuvo la presentación? Bien ¿Y cuénteme, qué se siente haber venido aquí hasta Pérez a representar la escuela? No sé ¿Está feliz, sí? ¿Por qué? Por haber participado Así fue, tras días de ensayo, los pequeños disfrutaron y compartieron durante sus presentaciones ¡Way! ¡Motores pasos! ¡Motores pasos! No te preocupes ¡Motores pasos! No te preocupes No te preocupes No te preocupes